¡Hola gente! ¿Cómo vamos? Bueno, nos encontramos acá en Cajicá y vamos con mi primo. Nos vamos dirigiendo hacia Piedra Colgada, en Susa. Así que andamos acá en la estación de Cajicá, en la estación del tren. Bueno, no pude grabar porque justo se descargó la cámara de casco. Así que no pude grabar parte del camino. Así que tomamos Gallo 80, Cota, Chía, Cota y Cajicá. Estamos acá, luego tomamos ahorita vía hacia Zipaquirá, Ubaté y bueno, como si fuéramos hacia Chinquinquirá, para ir hacia Susa. Así que bueno, continuamos el viaje, son las 7 y media de la mañana. 7 y 25. Así que bueno, andamos utilizando una aplicación. Acá dijo Lutifur a comunicarnos. ¿Qué tal me escucha, Fancho? Así que después le comentaré esa situación. Andamos ya aquí en la laguna de Fúquine. Vamos acá a grabar un poquitito y mostrarles un poquitito aquí de la laguna. Bueno amigos, ya nos encontramos acá en Susa. Estamos acá en la plaza central. Estamos cerca a Piedra Colgada. Daremos unos 10 minuticos, le pongo yo. Nos encontramos acá en el parque central de Susa. ¡Susa! ¡Susa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!